La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Sí, sí, creo que hay más que hoy no han venido, hay un poco más de chicos. Como todos los años empiezan muchos chicos, después algunos por ahí se dan cuenta que no es lo de ellos, pero bueno, se trabaja con todo de la misma manera, de tratar de inculcarle el entusiasmo, porque no es fácil cantar.